Digo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti